Hola que tal yo soy Triforce y a continuación vamos a hacer un muy breve hands on del nuevo equipo de LG que está próximo a llegar a México va a llegar más o menos en un par de meses, más o menos por el mes de febrero, marzo estamos hablando del LG Optimus G, en este caso la versión para México es el modelo LG el 976, perdón, no alcanzaba a ver, es un modelo digamos exclusivo ya que es compatible con la red 4G LTE de Telcel tiene la cámara de 13 megapíxeles ya que normalmente este equipo viene con 8 megapíxeles, en este caso viene de 13 y de fábrica ya va a venir con Jelly Bean, esto porque se los digo ya que tuve la oportunidad de probar el LG Optimus G de AT&T y este viene con Ice Cream Sandwich de fábrica y como les digo en este caso de la versión para México ya viene de fábrica con Jelly Bean o va a venir de fábrica con Jelly Bean 4 1.2 también tiene cámara frontal de 1.3 megapíxeles, el display es de 4.7 pulgadas, es un IPS True HD es la resolución de 1280 x 720, se ve realmente muy muy bien la pantalla, me agrada bastante como se ve la pantalla incluso les podría decir que de alguna manera se ve mejor que la del Nexus 4 las he comparado igual con los dos equipos con el brillo al 100%, aquí los tenemos los dos y me gusta, como les digo de alguna manera me gusta más como se ve la del Optimus G que la del Nexus 4 en la parte trasera comparten digamos un diseño similar ya que cada uno tiene ahí un patrón distinto en su cubierta que hace que brillen dependiendo como les de la luz del sol o la luz de por ejemplo aquí el artificial ahí ve este brilla un poco en color azul y este brilla en colores más así como metálicos, no sé, blancos, plateados pero en sí los dos tienen la cubierta ahí reflejante, son de cristal ambos por atrás esta cámara es de 8 megapíxeles, esta es de 13 y realmente la diferencia es notoria yo siempre he tenido la queja de que el Nexus 4 es un muy buen equipo pero la cámara sí es terrible por así decirlo, no mejoró en cuanto al Galaxy Nexus sigue siendo mala por así decirlo, las fotos las toma bien así a secas y este pues estoy tomando unas fotografías, grabé unos videos y realmente sí se nota la diferencia en cuanto a esos megapíxeles de diferencia o el tipo de sensor que ocupa este LG Optimus G bueno, ya me he hecho ahí también mucho choro como les dije aquí está la pantalla, es de 4.7 pulgadas la pantalla de desbloqueo también tiene un efecto bastante interesante hay como una gota de agua esto es lo que obtienen, esto es con lo que viene de fábrica las aplicaciones ahí de fábrica yo no he instalado ninguna más que la de Quadrant para hacer el benchmark las demás ya venían aquí como les digo es un equipo 3G y 4G aquí ya hice un benchmark para que lo vieran ahorrarme un poquito de tiempo aquí en la prueba y me está arrojando un resultado de 7,823 puntos eso quiere decir que es bastante alto incluso es más alto que el Nexus 4 más alto que el Droid NA más alto que el HTC One X incluso también más alto que el HTC One X Plus entonces en cuanto a poder no se van a quedar nada cortos con este equipo es de lo mejor actualmente ya que internamente ocupa un procesador Snapdragon Qualcomm el S4 Pro que es de 4 núcleos tiene 2 GB en RAM y bueno pues como les digo la conectividad es 3G, 4G y Wi-Fi vamos a desactivar aquí el Wi-Fi para que vean como entra de volada el icono de 3G voy rápidamente a descargar una aplicación para aquí medir la velocidad Speed Test ahí está vamos a descargarla simplemente para hacer una prueba de conectividad 4G y en lo que se descarga pues rápidamente les voy a mostrar ahí la cámara como les digo se me hace muy buena sin llegar a ser tampoco así wow sorprendente pero si es un avance en cuanto al Nexus 4 eso es en definitiva no van a tener queja alguna la galería también la galería es buena tiene la interfaz aquí de LG no es muy intrusiva pero si cambia algunas cosas por ejemplo aquí les voy a mostrar el menú como aparece tiene aquí como botones así con un efecto tipo 3D me gusta como se ven ahí sus botones el menú aquí con la interfaz blanca ya que en Jelly Bean original es como gris tirándole al negro que vamos acerca del teléfono vamos a checar el software viene con una versión de Android 4.1.2 el kernel y es una versión de software B10A que es característica la terminación A aquí en los teléfonos LG para Latinoamérica que más formación del hardware básicamente se hallarán dos vería todo ahí dice que está conectado a la red móvil LTE de Telcel dice Telcel y aquí dice LTE entonces ya que descargó la aplicación vamos a hacer rápidamente un speedtest aquí está aceptamos pasamos de kilobytes a megabytes y el servidor está ahí bien vamos a ponerlo vamos a empezar a correr la prueba así que es la primera vez que lo voy a correr no sé qué tanto me derroje veamos está derrojando de bajada 65 megas y de subida 23 vamos a hacer otra prueba para ver si es constante estamos aquí en la zona centro de la ciudad de México por supuesto tiene un chip adentro de un chip LTE versión 6.0 usa microSIM eso se va a tener ojo con eso ocupa microSIM está con Telcel y como ven la velocidad es bastante constante 65 de bajada por 25 de subida entonces realmente como les digo de conectividad y performance este equipo es de lo mejor actualmente y pues en México me parece que va a ser de las mejores ofertas disponibles con el operador Telcel junto con con el Galaxy Note 2 que también me parece que en próximos meses también por ahí de marzo va a llegar en su versión LTE a México ya que el actual el N7100 no es 4G únicamente es 3G rápidamente les voy a mostrar aquí aquí las aplicaciones que he estado descargando actualizando viene con el Quick Memo ¿para qué es el Quick Memo? para capturar pantallas no sé por ejemplo ahí me subo le pongo Quick Memo y aquí directamente ya puedo ponerme a rayar sobre la pantalla seleccionar un icono poner una flechita también pues si quieren pueden borrar ya que ustedes terminan de editar o simplemente no quieren editar nada nada más quieren capturar la pantalla ahí lo dejan tal cual y le ponen el icono de salvar en la galería o que se la manda a la libertad de natas un tipo más o menos parecido a lo que hace el Galaxy Note 2 el Galaxy Note 1 quiero ver la interfaz de los mensajes ahí están por si los quieren ver realmente no hay muchos cambios ahí la interfaz del teléfono ahí está registro llamada la cámara frontal también es buena también es superior en cuanto a la calidad del Nexus 4 vamos a ver el switch ahí ahí estamos propiamente hacer el switch trasero y como les digo lo he estado usando un par de días en definitiva lo prefiero a un lado del Nexus 4 aunque el Nexus 4 goce de la última versión de Android que sería la 4.2.1 este tiene la 4.1.2 me gusta más por su cámara definitivamente me quedo por él por la cámara por la pantalla como les digo de alguna manera se ve mejor no sé por qué cuando supuestamente es la misma el mismo tipo de display y también simplemente por el motivo de que de memoria interna tiene 32 GB eso ya es una gran una gran ventaja no son expandibles no se puede expandir ya que no tiene puerto micro SD así también ojo con eso no van a poder tener más de 32 GB de almacenamiento aquí tenemos espacio total disponible ya con todo lo que ocupa el sistema nos quedan 25 GB y en el caso del Nexus 4 nada más existe el modelo de 8 GB y el de 16 GB entonces también ojo con eso aún no hay precio oficial para México le calculo más o menos que va a costar entre unos 11, 12 mil pesos tomando en cuenta que Telcel actualmente vende en México el LG Optimus V o el VU como ustedes le quieran decir lo vende en 11,500 pesos más o menos este es un equipo Quad 3G entonces para que se den una idea cuánto puede llegar a costar el LG Optimus G aquí en Telcel como les digo entre 11, 12 mil pesos por ahí de marzo esperemos que no no tenga más retrasos aquí en México porque para eso ya todo está listo ya tienen su ya tienen su ROM ya tienen sus aplicaciones ya está listo para 4G como lo pueden ver ahí está navegando sin problemas y pues es un teléfono es un teléfono que me ha agradado bastante como les digo sin problema lo tengo de equipo principal el tamaño es bastante práctico 4.7 pulgadas aquí tenemos uno de un Galaxy Note que este como ustedes ven es de 5 pulgadas ahí está en la pequeña comparativa de tamaños ahí está como les digo rápidamente su otro hermano es el Optimus VU que este es de 5 pulgadas es un teléfono cuadrado 5x5 ahí está también la diferencia en cuanto a tamaños y finalmente con otro LG que en este caso es el L1 este también es un equipo LTE ahí está entonces eso sería a grandes rasgos lo que es el LG Optimus G el modelo N976 para México rápidamente un resumen 4.7 pulgadas resolución HD un display que es IPS True HD cámara de 13 megapíxeles en la parte trasera flash que graba por supuesto video en Full HD cámara frontal de 1.3 megapíxeles aquí tenemos nuestro puerto micro USB para cargarlo y para su cable de datos botones de volumen arriba y abajo aquí tenemos la bahía para insertar el micro SIM tenemos el botón de encendido y arriba contamos con el puerto de audífonos 3.5 milímetros de entrada estándar en la parte interna contamos con 32 GB de almacenamiento interno no se pueden expandir 2 GB en RAM y el procesador Qualcomm S4 Pro que es de 4 núcleos y con el modem LTE compatible para México con el operador 3C entonces básicamente eso es todo yo soy Triforce este video es para AndroidMX.net y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!